Vamos a estar atento a cómo le vaya a San Antonio Unido en este encuentro. Vamos a otro tema. El Centro de Rehabilitación de Adultos Mayores de Cartagena recibió el anhelado bus que le permitirá trasladar a los usuarios del centro desde sus domicilios hasta las dependencias, donde realizan sus terapias de rehabilitación. La inversión de 36 millones de pesos fue financiada por el gobierno regional gracias al proyecto presentado por el municipio de Cartagena. Finalmente, el sueño se cumplió para estos adultos mayores que padecen algún tipo de discapacidad y que debían acudir por sus propios medios hasta el centro de rehabilitación. Desde ahora, y gracias a un compromiso de las autoridades locales, se concretó el aporte del gobierno regional de 36 millones de pesos para concretar la compra de una van. En el frontis del municipio se desarrolló la ceremonia oficial en la que participaron las autoridades encabezadas por el alcalde Rodrigo García, los diputados Hoffman y Torres, los cores Crichton y Araneda y los concejales de la comuna. Un trabajo comprometido desde 2013 que finalmente se logró de manera positiva para esta agrupación. La agrupación El Sol Brilla para Todos fue la que hizo cabeza de este proyecto junto al municipio, compromiso de campaña del diputado Víctor Torres y el consejero Roy Crichton y cuyas gestiones finalmente lograron llegar a buen puerto gracias al apoyo del municipio. Al término de la ceremonia vino el tradicional corte de cinta y junto con la inauguración de este moderno bus para estos adultos mayores se entregó por parte de la agrupación El Sol Brilla para Todos un galvano al diputado Torres, el consejero Crichton y al alcalde García por su aporte a la realización de este importante proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!